hola realmente vamos a ver ahora un accesorio un poquito diferente podría ser podría ser un poquito raro que no se ve normalmente este de aquí es un anillo de seguridad es un accesorio que está reemplazando poco a poco a las abrazaderas a este elemento de aquí una abrazadera metálica que en ciertas aplicaciones sobre todo en riego en las cuales nosotros no trabajamos a presiones tan altas ya en las partes en las partes finales del sistema presiones de 20 30 o hasta 50 p6 este uso de este accesorio pues que cuesta menos cuesta mucho menos incluso hasta la mitad que una abrazadera y que a veces hay que utilizar por cientos o por miles pues este anillo está está reemplazando el poco a poco a estas abrazaderas por su facilidad de montaje y por por el hecho que es plástico que no se oxida y que y que es bastante sencillo de colocar ahora estos de aquí vienen en varias medidas tenemos 16 milímetros tenemos 20 25 milímetros en varias medidas diferentes y tiene una peculiaridad que tiene aquí unos dientes sí que se enganchan entre ellos en el momento que yo aplasto esto ya no salga si hoy realmente es un poquito difícil sacarlo y que tenemos que ajustar el anillo de seguridad en función del accesorio como tal que vamos a colocar entonces por ejemplo aquí en este en este que deben 3 que no quiere succión que es la válvula y el filtro de succión aquí está colocado estos anillos de seguridad como ven acá es muy difícil muy difícil manipular esto está pasado los los dientes prácticamente poco más de la mitad sí y esto casi ni ni se mueve entonces nos permite tener una sujeción mayor este es el que vino aquí sí y vamos a hacer una una pequeña demostración y vamos a ver si luego no podemos no podemos lo podemos sacar fácilmente vemos de ahí entonces la aplasto sí ahí está aquí no está sujetando nada entonces obviamente igual podríamos apretarlo un poquito más con un play o con un alicate pero en este caso no está sujetando nada así se ve apenitas que se deformó ya la la manguera falta 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 meter en esto está prácticamente hasta el final pero esto si lo logramos sacar y para poder abrirlo si ven no se abre no se mueve veamos si es que si es que lo logro un poquito sacar esto porque a veces se aprieta y ya ya no sale entonces aquí ya abro el uno abro el un lado y creo que por acá tal vez ahí está entonces aquí está como tiene los dientes pues queda súper bien enganchado ahorita tocó medio girarle para que para que se abra pero pero realmente el uso es un solo enganche y ya entonces aquí está aquí están las medidas aquí están las aplicaciones reemplazamos a la versión de la tradicional que tengo que estar aquí apretando varias veces y todo obviamente está para aplicaciones de mayor presión perfecto pero al menos en el tema de riego pues esta es una muy buena alternativa y es lo que ahora está en agujero todo para tu riego riego ecuador